Estimados amigos, muy buenas noches. Pues, continuando con el desafío, vamos a, ya afortunadamente vamos al número 85 de este verdadero reto que ha sido armar esta nave. Y no por la dificultad, sino por todas las fallas que siempre comentamos, ya cada ocho días. Ya no vamos a hacer más hincapié para no ser tan redundantes, pero bueno, ustedes ya saben de lo que platicamos, ¿no? Miren, vamos a ver el proceso, ya lo conocen. El proceso es revisar nuestro inventario. Inventario, no hay nada. Y, vamos a ver. Eh, ¿qué incluye? Dice, incluye, construye, ah, vamos a completar el hipermotor. Ok. Vamos a ver el hipermotor. Eh, todas estas personas de rojo y negro salieron delante de mí. Aquí, miren. Son escenas. Aquí, esta es la, esta es la escena cumbre. Porque recordemos que toda la, realmente todas las seis, las seis primeras películas de Star Wars, realmente giran en torno a la vida de este señor. Considerado que iba a ser el salvador, el que iba a poner el equilibrio en la fuerza. Y es en la última, donde aquí, eh, todo el mundo le decía que él en el fondo era bueno, sabemos que no, porque mató al, mató a niños, mató a mujeres, bla, bla, bla. Pero acá es donde la parte, la cumbre, ¿no? Cuando le dice al hijo, ¿sabes qué? Tenía razón. Ese tenía razón era de que, pues, el hijo siempre le dijo que, pues, regresara, que no era tan malo como decían, y él no quería hacerlo. Pero bueno, hasta el último, ya cuando estaban a punto de morir, cuando le dice que él tenía, el hijo tenía razón. Muy bonita escena. Pero bueno, bien, vamos a ver. Esta es la tapa superior del hipermotor. Dice, las piezas recibidas en esta entrega incluyen la larga tira del forro, del casco que cubre el hipermotor. Nuevamente. Trabajamos cuatro o cinco números, seis, con mi hermano, y resulta que después de todos los detalles tan bonitos que trae, porque son tan bonitos detalles, buen acabado, resulta que se va a tapar. Bueno, ya que... Sí, miren, va acá arriba donde está el Arturito, va en esta zona. Recordemos que siempre nos va diciendo en qué parte de la nave vamos a trabajar. Y lo conforman tres fabulosas piezas. Aquí las podemos ver, hoy tanto de ahí no las saco. Son una, dos y tres. No, le podemos ya sacar. No, no son muchas. Nuestro número 85. A 15 semanas de terminar la maqueta, como dice mi hermano. Y estoy de acuerdo, es una maqueta porque no va a funcionar muy bien. Todos lo han vivido con el tema del motor que abre las alas. Sí funciona, encontramos una solución alterna, pero fue todo un dolor de cabeza. Aquí están las tres piezas, ¿sale? ¿Y qué dice? Vamos a ver, vamos a completar el hipermotor. Uno, antes de armar la etapa superior, termina la construcción interna del hipermotor. Incorporando las piezas que detalle resistencia a la fase del 83. Ah, ok. Voy por las piezas, voy a la bodega. Es este, el motor y uno, dos. Ok, ya bien. Todo lo del número 83. Un segundo, por favor. Bueno, aquí estamos de regreso. Las piezas que vienen en ese número. Así que están bien. Bueno, vamos a ver. Continuamos. Vamos a ver. Oh, les voy por capítulos. Déjenme ir por la parte. Me falta el motor. Aquí están. Son esta que parece una L. Aquí está. Esta que parece una D hacia abajo. Estas dos piecitas. Están acá. Y esta otra pieza. Vale, déjenme un segundo. Aquí estamos, ¿sí? Ah, miren. Estoy por perder esta otra chiquitilla. Esta pieza. Hay que tener cuidado. Bueno, afortunadamente la acabo de ver. No habla el número de esta pieza. Pero bueno, lo vamos a mantener. Lo pongo ahí. Ya no tiene nada, 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 nada. Bien. Vamos a ver. Aquí estamos. Aquí está el hipermotor. Con todas las piezas siguiendo la figura de la fotografía. Ahí está todo. Bueno, pues, vamos a darle. Dice el número. Comenzamos. Toma la tira más larga. Ok, que parece una D. Esta es la más larga. Aquí estamos. Siguiendo la figura. Aquí está. Ese es esta. El primer ejemplar está diseñado con una flecha. Si todos estamos de los siete pequeños detalles. Una flecha. Dice, a ver. Toma la tira más larga. Fíjense los agujeritos. El primer ejemplar está diseñado con una flecha. Pues, no veo cuál sea la flecha, pero, por la pura figura, es esta, miren. Aquí lo podemos ver en el número tres. Separa con cuidado cada detalle de la tira. Ok. Denme un segundo. Ahora voy por pinzas de corte de modelismo, para que no dañemos la pieza. Un segundo. Bien. Vamos a ver. Aquí está. Y nos dice. Y dicho uno. Tomamos esta. La ponemos aquí. Cortamos. Ahí está, miren. Luego, ¿qué nos dice? Ah, sí, miren. Aquí está. Y no la menciono. Aquí no se ve la foto. Ah, sí. Hasta acá se ve, miren. Yo corrijo. Ahí se ve. Aquí está la piecacita. Ok. Vamos a tomarlas. Dice, toma los siete detalles, más el fino tubo de unión. Ok. Vamos a comenzar. Dice, vamos a tomar nuestro motor, hipermotor, y le ponemos la primer pieza. Dice que despeguemos. Yo las voy a ir despegando conforme lo necesitamos, para no mezclarlas o perderlas. Nos pide que usemos pinzas. Tenemos pinzas de modelismo. Voy a intentar con la mano. Si no, no voy por la pinza. Dice que lo pongamos acá. Ten un orden. Miren, no se ve. No, no se ve, miren. Bueno, vamos a empezar. Uno. Ah, miren, entró muy bonito. Uno. Bueno, pues vámonos con los demás. Uno. Dos. Ah, ya, ya, ya. Tencita. Hay que tener cuidado. Vean, 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 vean. Cada tubito tiene un punto arriba. Ya lo vieron. Ahí se puede ver. ¿Dónde deben de quedar hacia arriba? Cada uno de ellos. Ah, entonces vamos bien. El primero de ese lo hicimos. Hacia arriba. Fue fortuito, pero bueno. Latinamos. Ahí está. Uno. Dos. Y dicho uno. Y dicho ocho. Miren, vamos a ver. Tres. Tres. Y en verdad acá. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Voy por las pinzas, ¿eh? La sujeción. Son pie, este, pinzas recomendadas para modelismo. Son muy prácticas. Y nos ayudan prácticamente en el proceso. Facilitarnos la vida. Miren. Tres. Qué bonito. Muy rápido. Ya hay unos cuatro. Son siete. Se ven como que desalineadas, pero es, eh, 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 la misma pata nos va diciendo el orden. Es decir, la separación entre ellas, eh, lateral y hacia arriba entre ellas. Entonces. Ahí está. Una. Tres. Cuatro. Cinco. Vamos por las dos últimas. Ajá. Cinco. Seis. Y la última. Siete. La séptima. Ajá. Aquí está, miren. Qué bonita. Ajá. Listo. Muy bien. Ahí está, la siete. Ahí están. Alineadas. Y por abajo, igual, completamente alineadas. Es lo que les decía, hacia acá, ¿no? Es, aunque aparentemente se ven así como descuadradas, no, este, tienen su orden. Y, luego, ¿qué dice? Es a formar una fila como esta. Ya estamos en el paso cinco, que empezamos con la primera del lado derecho. Y fuimos, este, poniéndolas una por una, una por una, hasta llegar, ¿sí? Luego, ¿qué nos comenta esto? Ah, miren lo bonito, miren. Dice, alinea el tubo de unión. El tubo de unión es este pequeñito, que yo les había dicho que no se veía. Aquí está. Antes de ponerlo, se ve que está medio torcido, pero bueno, sí vino. No crean que lo hicimos nosotros. Dice que lo tenemos que alinear en cada uno de ellos. Ah, ok. Es como para darle vista de que se une todo. Miren, vamos a empezar. Uno. Tiene la perforación, como se los dije, boca arriba. Y cada una de esas tiene las siete patillas, como dicen los españoles, para ponerlo. Ahí estamos. Ahí vamos. Un, dos, tres, cuatro, y cinco. Déjame presentarlo. Con mucho cuidado. Se ve que es una pieza muy delicada. Ahí entró, poco a poco, miren. No, hice esa fund. Hace esa fund. Vamos a ver. Ahí está. y que se zapa todo ahí entro ahí entro pero me llama la atención que se voy a usar un poquito la lupa que tenemos porque uno no entra miren aquí están y mira también que si se ven así a simple vista se ven así como que descuadrados los pobres pero la distancia entre ellos es correcta miren ahí está entrando no sé si tiene una forma a ver ahí está estoy tratando de hacerlo con cuidado porque se ve que es una pieza excesivamente delicada entonces fíjense que entra a un lado y me llama la atención que está como no lineal está combada entonces entra a un lado y se separa del otro vamos a ver sigo intentándolo ahí ya entraron todos sin embargo ahí está miren entran pero la misma figura que no está bien y lo que no quería la acabo de doblar aquí vamos a enderezar tantito espérame déjame sacarla yo la doble espérame tengo otra pinza para enderezarla como dije al principio se sentía al palparla que era una pieza muy delicada son otras pinzas también de modelismo la voy a usar para enderezar ahí está miren la enderezamos con cuidado de no romperla ahí está va de nuevo vamos a enderezarla correctamente y vamos a ver cómo la hacemos me llama la atención que entra pero no hace ningún clic nada y yo creo que voy a tener que pegarla ¿por qué? porque entra miren ahí entran todos en cada uno de las perforaciones pero la misma forma la bota ahí está entraron en todos y cada uno de las perforaciones miren ahí entró pero no no se mantiene es decir los vuelve a botar miren la misma figura miren ya vieron no tiene fuerza de unión está muy floja miren voy a hacer una prueba voy a quitar uno para ver hasta dónde entra ahí está miren quiero ver porque me llama mucho la atención que y no no tienen fuerza miren entra hasta el fondo como pueden ver en el video pero se zafa ¿se vieron? miren no tienen nada de fuerza entonces esto deriva del problema de la forma de la figura termina de enderezarla por la presión que hice accidentalmente se dobló ya la enderecé voy a tratar de doblarla así con la pura yema de los dedos para lograr ahí está miren que se mantenga lo más rígida posible pero no tiene nada de fuerza eso me llama mucho la atención entonces ya no vamos a hacer más leña del árbol caído lo vamos a volver a poner ahí está no es un tema de presión no es un tema de le recomendamos miren yo la estoy doblando alineando no doblando alineándola con la mano para que la misma forma haga que quede hacia adentro miren ahí está la figura no tiene ningún problemita ahí está miren y va de nuevo extremo y extremo yo creo que voy a pegar los extremos y hacer que los demás embonen porque no miren pongo y vivieron el ejemplo entra ahí entraron todas voy a quitar mi dedo para que lo vean y voy a ver cómo solito se bota bien por la forma entonces voy a tener que pegarlos y espera unos segundos ya saben usamos el pegamento que comentamos en el número anterior y no lo voy a pegar en todos nada más lo voy a pegar en el 1 en el 4 y en el 7 para que ellos mismos mantengan fijo el resto voy por el pegamento amigos salimos un momento estamos buscando la pieza para pegarla miren ya quedó pegada ya no se mueve ahí está alineada está alineada a lo largo de las 7 ¿cómo le llaman esto? son detalles entonces y esta se coloca hasta el fondo ok y este ya le pusimos la pieza que va en esta parte luego ¿qué nos dice? ya vamos en el siguiente paso vamos a meter el detalle hasta el fondo del agujero ok entonces nos está pidiendo ahora los otros detalles y me estoy adelantando demasiado fíjense ahí vamos acá pusimos los 6 ya los tenemos los 7 perdón están alineados ya los vemos son estos que vemos aquí luego ya me estaba yendo una página este luego alineamos el tubo de unión que es el que les dice que tuvimos un poquito de problemas lo pegamos le pusimos un toque de nada más el toque de pegamento de cemento 1 2 3 a cada una de las patitas la montamos como no tienen presiones dejamos que se sequen y listo ya están puestas luego ¿qué nos piden? ya están las 6 ya están puestas ya le pusimos finalmente el paso 11 aquí lo podemos ver ya están concluido la pieza luego ¿qué dice? toma las dos cubiertas laterales que van en el sentido de largo y liso hacia adentro entonces ¿de acuerdo? la figura es esta liso hacia adentro ok están medio chafitas miren son muy sencillas y son dos laterales estas figuritas es como hacia el exterior como se puede ver acá y hacia el interior yo veo que tienen un número número 2 y número 1 no nos dice nada aquí acerca de eso voy a tratar de ver que jale que la haya yo atendido vamos a ver dice toma 1 del derecho y es coincidir las patillas en la esquina ok vamos a ver ah miren si 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 tiene un orden si yo tomo esta y la quiero poner me está pidiendo la patilla de este lado y cruza entonces debe ser la 1 mirando hacia el exterior esta pieza es donde ustedes la pueden identificar esto es liso y este es el exterior este si se ve un poquito mal tratado así vino la pieza medio corrientito el acabado pero bueno y dice que se lo pongamos acá miren ahí está miren y queda el exterior que es el paso número 15 ya lo pusimos quedé con la muestra con la muestra la imagen tal cual queda el exterior luego dice repite 3 a 15 vamos a instalar pero el otro lado aquí está igual ahora esta queda boca afuera por fuera no boca afuera por fuera y ahí va miren que bonito ya quedó ya están puestos los laterales paso 16 los dos laterales y luego nos pide toma la tira restante se nos acabó esta y teníamos la otra que parecía una L no como les dije aquí está aquí lo podemos ver paso 17 aquí están toma la tira restante tomamos con cuidado cada detalle de la tira y son 6 y ah miren y estos van a ir acá ahora van a ir al frente 1 1 2 3 4 5 6 6 son 6 2 4 6 ok ya los vi déjenme ver si logro ver si tienen un orden son simétricos ok voy a tomar uno y vamos a empezar igual cortamos la pieza la pieza con cuidado aquí está y nos dice que la coloquemos acá ok voy a usar las pinzas con cuidado porque si hago mucha presión voy a echar a perder la figura ahí está déjenme ver si tiene un orden quise hacerlo del lado tiene alcanzo a observar que tiene una es más larga una del otro le intenté por la patilla larga y se botó voy a ver si puedo por la patilla corta no nos dice cuando mete hasta el fondo del agujero ok así miren es el corto entonces garantizamos recapitulamos perdón va en el lado corto ahí podemos ver la figura ahí está el detallito que bonito se ve son seis sigamos con nuestro ejercicio cortamos ahí está miren el lado corto este se ve más cortito bueno vamos a ver el lado corto este lado listo 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 l que es antes que es que es creo que yo la corte de más voy a tener que pegarla porque no le quedó mucha carrera y lo bota voy a quitar tantito esta y este para tener mayor área de acción si miren accidentalmente la corte de más este si es un error mío pero ahorita lo corregimos miren este debe de ir acá déjame pegarla para que no haya aquí controla la luz ahí está nada más el muro toque ahí está espera que seque tantito y seguimos con los demás lo voy a dejar hasta el último aquí lo dejo hasta el último un segundo seguimos con los demás pero hoy tengo que tener demasiado cuidado a ver hasta acá le voy a cortar un poquito antes ahí está miren y este es que si no dejaron mucho lo voy a cortar acá ándale para que tenga un poquito más de carrera voy a hacer una prueba a ver ahí está ahí está le quitamos esa pequeña protuberancia ahí está a ver a ver este otro lo voy a poner al revés este si me parece que va a ser más fácil pero no miren de todos modos vamos a ver si las cosas ahí está miren ah miren cómo se botan no pues sí entonces vamos a ver voy a intentar otra vez por la carrera más larga sí creo que es la larga miren ahí ya no se mueve ok entonces va por la parte de la carrera larga el botón más largo digamos la pata más larga este sí nos pone a correr venga si no lo puedo quitar ya que ya entró muy bien sí entonces lo estaba ahí poniendo al revés a ver este ya está ahí va a ver hijo la patita más larga es esta ahí está ah sí entra hasta presión ahí está miren ahora va entrando bien le voy a quitar esa parte que se ve así medio ahí está nada más con mucho cuidado esas piensas son especiales de corte que no se vea ahí está que se vea coqueto ahí están dos vamos ya a la mitad vamos por la otra de todos modos le estoy dejando por si se va a llegar a requerir pero miren vamos a ver no de hecho si no tienen carrera abajo entonces se va a poner de revés miren esto es lo más hasta arriba ahí está y lo más hasta abajo ahí está que tenemos y si entran la presión ya no se mueven se acuerdan que las dos primeras que puse salieron volando y este sí es para tensar los nervios a ver déjenme ver si con la pinza está bien que la pinza la pinza está bien ah ya vi como miren la ahí está nos van cuatro ya nos vamos por dos más y no, este ya no es basura este sí nos pone a prueba los nervios pero bien miren ahí está como diría mi hermano ya está casi fácil es cuando más se nos complica ya no te va nada más ahí está miren qué bonito ya están dos tres tres me falta una y concluimos los seis adornitos de hecho no tienen un nombre dicen los seis detalles o sea yo creo que es yo creo que es como para ahí está sí, pensé que había dejado corta no, la estaba poniendo yo al revés sí, la que tiene mayor carrera es la que entra y entra muy bien ya ni se mueve vamos a poner la última acá aquí está aquí está aquí está más larga, más cortita con cuidado no estoy presionando la pieza para no deformarla con la propia uña ahí está ya entró se salió vamos a ver aquí entra ahí está ahí está ya entró ya entró perfecto una, dos todas ahí está entra la presión aquí no requieren pegamento ya están las seis lo que necesitamos fue para este todo lo demás entró parejo miren ya están las uno dos tres cuatro cinco seis sí creo que me voy a aventar a hacer algo le vamos a quitar un poquito ahí está el filo posible filo que tiene la pieza ahí está miren nada más que se vea bonita la pieza ahí están y no se mueven que también fijas y se observan qué bonito qué bonito acabado se me parecen bujías dijéramos no sé me parecen unas bujías listo ya están las piezas y el paso veintitrés ahora sí ya están las seis veinticuatro es como lo podemos ver ya lo mostramos ahí están muy bonito se ve oh y bueno ya sabíamos qué es lo que va a pasar alinea la placa superior trasera de esta forma y aquí está y nos pide que lo montemos y tapemos todo el esfuerzo no importa ahí está aquí va a entrar aquí va a entrar y pero antes de se acuerdan que quite este vamos a regresárselo si no se va a ver chimuelo ahí está entonces tapamos dice que tapemos sí para poder encajar las tres lengüetas son una dos y tres lengüetas ahí entra listo uno dos ahí están ahí están ya cerró cierra y se ve acá acá y las seis que nos puso a sudar miren nada más alcanzan a ver ahí no se ven bien o totalmente se ven bien pero no totalmente entonces presiona la placa presionada hasta el fondo ya lo hicimos ya entró ahí está ya está bien presionada une bien acá ahí está que una bien 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 esas fallas así vino la pieza nosotros no lo tocamos tocamos las piezas que van allá adentro y esas que van allá pero bueno ya se concluyó y bueno ya se ve como nuestro fascículo idéntico si y luego dice coloca los detalles de la placa de la tapa superior esta viene en este número a ver viene así buscamos la forma es así ya verán y este va acá y que nada más viene de tres este ya nos quedó libre igual que este otro ya no lo necesitamos y bien nos pide colocar esta pieza acá el paso número 3 es colocar la que nos llegó la unimos ahí está ahí está se oyó bonito el clic se oyó bonito y esta otra va de acuerdo esta esta pieza aquí miren ahí está ahí estamos y entonces aquí queda la fase de la construcción de este otro ok lo estoy poniendo al revés así ahí está la pieza que vino esta otra que está acá más toda la placa aquí termina la de la tapa superior en la siguiente incorporará los detalles restantes pues bueno amigos terminamos la diversión por este fin de semana el reto sigue vivo y vamos por los 15 últimos pasos que pasen muy buena noche vamos por los Gracias.